El municipio de Atlixco es uno de los que se destaca por contar con una gran cantidad de artesanos como lo son aquellos que ofrecen sus productos en la calle Constitución a un costado del palacio municipal, sin embargo hay muchos más artesanos a lo largo del municipio, por esa razón es que durante esta temporada ocasional el Parque de la Soledad será un lugar donde artesanos podrán ofrecer sus productos. La finalidad de poner este mercadito es que cuando lleguen los turistas tengan un lugar donde comprar artesanías, donde se reúnan varios artesanos de la región, vamos a tener artesanías, gastronomía y también un poco de música para amenizar lo que es el mercadito, se está invitando a diferentes artesanos, a diferentes personas que venden comida. Esta actividad se realizará durante todos los fines de semana del mes de agosto en donde la población en general podrá encontrar todo tipo de artículos provenientes del municipio de Atlixco en un horario aproximado de 12 de la tarde a 8 de la noche, como lo informó el director de turismo Marco Antonio Méndez. Va a estar de aproximadamente de 12 de la tarde a 7, 8 de la noche. Los días son los fines de semana, sábado y domingo, ahorita lo planeamos por la temporada vacacional, si es que funciona, si es que si tiene, si pega este mercadito se va a quedar pues durante mucho más tiempo. Este mercadito tiene el objetivo de ofrecer un lugar al que nuestros visitantes puedan acceder a comprar artesanías, además de que también podrán disfrutar de comida típica, música en vivo entre diferentes espectáculos, todo para resaltar y dar a conocer la variedad artesanal y cultural que hay dentro de nuestra ciudad. Pues mira, también aparte del mercadito artesanal se están poniendo lo que son, pintando diferentes murales, entonces vayan visitando los murales que se están pintando hasta llegar a lo que es el parque de la soledad, va a ser un ambiente familiar, un ambiente muy bonito y pues un espacio para que la gente se vaya a distraer y a comprar algún rato. Finalmente el director de turismo menciona que en las calles que dirigen a este mercadito se estarán pintando murales, por lo que será un atractivo que todos podrán disfrutar al mismo tiempo que invita a los pobladores a recorrer estas calles y disfrutar de los nuevos atractivos que el ayuntamiento está preparando para estas vacaciones.